O adecuaciones que estamos haciendo es al organigrama que estamos proponiendo. En base al mejor funcionamiento de la administración, en donde algunas áreas serán elevadas a dirección, otras serán en coordinación y algunas sugerencias que incluso hemos recibido del OSPE que pueda ser dirección. Es una gran construcción. Yo veo dos chalcos. Uno, como siempre, el del progreso, el que va hacia adelante, y otro en donde tenemos lugares de extrema pobreza, por qué no decirlo, que de acuerdo al Coneval, el chalco está en una franja complicada, difícil, y que vamos a reconstruir precisamente el tejido social y a también, como siempre, tomar más en cuenta a la gente que más lo necesita. Principalmente estas zonas donde hay mucha gente que todavía no cuenta con un piso firme, no cuenta con una loza, que no cuenta con agua, introducción del agua, la introducción de su vivienda, no cuenta con drenaje. Y que vamos a trabajar muy, 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 muy fuerte en ese sentido, porque, bueno, pues el agua es vital, el drenaje también para evitar enfermedades, la situación de que a veces en un solo cuarto están viviendo toda la familia, hay que irse, me duerme, y que nos vamos a abocar. Eso es lo que vamos a empezar a reconstruir, el tejido social en esa parte. ¿Tienen un cálculo ustedes de cuántas personas tienen en pobreza? De acuerdo al Coneval, recuerden que hay dos millones, desgraciadamente con gente de más escasos recursos, un millón lo tenemos en el Estado de México y medio millón lo tenemos en 24 municipios del Estado y dentro de esos 24 municipios está Chalco. Estamos hablando de un promedio aproximado en Chalco de unos 40 mil a 30 y... de 38 a 40 mil personas que vamos a trabajar con. ¿Cuánto balance de los 30 días de la situación actual que se encuentra en el municipio? Mira, estos 30 días, sí, como toda administración, tenemos pasivos, que quiere decir que son deudas. ¿Por cuánto? Aproximadamente estamos hablando en este momento, aproximadamente, no puedo hablar con la seguridad, pero estamos hablando de un promedio de 68 millones de pesos en pasivos. En pasivos tendremos, este, estamos realizando algunos, hoy con la nueva modificación que tenemos 6x3, 18, 180 días, 6 meses para hacer las observaciones, la nueva modificación, haremos lo conducente. Hacen falta objetos, hacen falta vehículos, pero, en fin, estamos haciendo lo propio para tener las pruebas contundentes. Pero, efectivamente, hay un robo en el panteón en donde única y exclusivamente se llevaron los archivos. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros ya teníamos quejas de que habían vendido las perpetuidades, que habían vendido fosas, que los albañiles habían cobrado cantidades que no debían, hacían velatorios, o sea, hay velatorios ahí, que es en concreto el panteón de San José, que está acá en las unidades habitacionales, y que, bueno, pues, si empezamos no a rascar, empezamos a darle seguimiento a lo que hace falta, pues nos demuestra que las cosas no estaban bien, no quiero adelantarme, pero lo único que se llevaron fue todo el archivo, todos los documentos que había ahí que comprobaban ciertas acciones. ¿En este caso era responsable de la administración pasada? Así es, así es. Y vamos a afincar quien sea responsable, quien sea responsable de la acción. Tan es así que quiero decirles que en días próximos, espero después del 5, estaré anunciando los juicios resarcitorios que ya se tienen a favor del municipio. Uno en la administración que encabezó, no voy a decir nombres, voy a decir periodos, 2003, 2006 y otro en el 2006, 2009, y que hablamos de millones de pesos. Y ya hay embargos precautorios, bienes de quienes no cumplieron bien sus funciones, y esto es una clara información a la ciudadanía de que estaremos trabajando con transparencia. Tuvimos la oportunidad de iniciar una administración 2009-2012, esas observaciones, y hoy están dando resultados. Presidente, en el caso de las lámparas que colocaste en tu administración, que fueron retiradas en la pasada... Ahí tenemos otro detalle, estamos comisionando a la regidora de esta comisión, válgame la redundancia, que es la regidora Claudia Méndez, que es la de servicios públicos, en donde este cabildo se formará una comisión integrada de otros regidores y de ciudadanos que quieran participar. Tenemos precisamente la falta de ubicación de 13 mil luminarias, que fue las que en la administración que tuve la oportunidad de encabezar, fueron colocadas. Tenemos ya elementos para... incluso documentales, en donde lo único que pedimos, donde fueron depositadas, o si están depositadas, o donde fueron colocadas, estas 13 mil luminarias. Sí se está trabajando. ¿Tenían muy poca vida útil? Tenían un año, dos meses aproximadamente, y todavía tenían una vida útil, sin tanta reparación, sin mantenimiento. La construcción de basura, la empresa se retiró, por ver la situación económica que pasa el municipio, y no quiso arriesgar sus intereses y prefirió retirarse. También estamos viendo que fueron vendidos cuatro camiones recolectores de basura, que eran propiedad del municipio, una empresa, y que estamos viendo cuál fue la razón, el motivo por lo cual, cuando sabían perfectamente que la basura no estaba concesionada por cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez años. No había una seguridad, en donde para mí hay un gran error haber vendido estos camiones recolectores que hoy necesitamos. Y en fin, habrá ahí varios... ¿Qué costo tiene la recolección de la basura? El costo de la basura tendrá un promedio de un millón trescientos, un millón quinientos metros aproximadamente. ¿Mensuales? La recolección, el traslado y el depósito final. Es un promedio de doscientos, doscientos veinte, más o menos, por tonelada el costo que tiene la recolección. Nosotros tenemos un promedio de cuatrocientas a quinientas toneladas diarias mínimo, entre, comentando, los viernes, que hoy quiero reconocer a todo el teléfono tradicional que a base de pláticas, a base de sensibilizarlos, pues ellos mismos ya hacen la limpieza, recolectan su basura y la depositan para que nada más pase el camión recolector y la traslada. Entonces, estaremos... Es lo que más o menos tiene el costo. ¿Dentro?